No, este, ya lo iríamos platicando después. Y esos serían los cinco ámbitos. Ahora aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que traen en mente trabajar en esta clase? 500 juegos por cada técnica. ¿Por qué hay que repartir entre tres? Bueno, empezamos, no sé, con Maggie o con Fer. Lo está definiendo. Lo vi que tomaron notas, así que sé que entendieron, o descubrieron, no, no que entendieron, que descubrieron. Porque de entender siempre entendemos, que descubrieron más cosas. La idea aquí es, pasamos a las técnicas, van viviendo su experiencia. Recuerden que siguen, esto sigue hasta que ustedes lleguen a lo que quieren llegar, ¿no? Al amor, a la salud, al dinero, a la plenitud, a la plenitud, a la paz, al éxito. Esto, ¿cómo dice esa frase? Esto no se acaba hasta que se acaba.